¡Suscríbete al canal! Encontraremos a esta señorita muy cerca del sitio de gracia Puente del Sacrificio en la Península del Llanto. Al hablar con ella nos ofrecerá llevarle una carta a su papi, así que aceptarla y al lío. No, 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 no. No, 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 no. Mucho ojo para llegar aquí porque hay un golem en la puerta con un arco que te toca mucho los cojones, así que coger el caballito, echando hostias para allá y reventarlo lo primero. Encontraremos nada más entrar al castillo el primer punto de gracia. Y aquí ya vamos al ataque. Vamos a coger el ascensor, vamos a subir al patio que está repleto de enemigos. Acordaros de utilizar cualquier invocación que esté bien y a reventar cabezas. Me encanta, me encanta cuando veo cuando veo el vídeo, cuando veo un solo ahí a marcha rápida. Me parto, me parto, me parto el culo con los sonidos y con todo. Cuando terminemos de acabar con todos los enemigos, incluyendo al gigantón cabeza de calabaza, nos vamos al fondo y nos vamos para la derecha. Subimos la escalerita de mano y arriba más enemigos. Subimos la escalerita de mano y arriba más enemigos. Aquí hay un huequecito con una escalera de mano, pero tenemos que saltar justo enfrente. Justo enfrente, ahí. Y en lo alto de la torre encontraremos al papi. Hablamos con él, le damos la carta y vamos a limpiar lo que queda del castillo. Pero lo que sea que te vayas a hacer, me parece que el castillo de morro no va a durar mucho más. No, 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 no. No, 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 no. Vale, aquí va a saltar, pero por torpe me caí. Hay que admitirlo, pero está bien hecho. No preocuparse, tiraros por ahí, que tenéis que ir al torreón que hay en el fondo. Arriba del torreón estará el talismán con hoja doble. Ya bajamos del torreón y ahora nos vamos a dejar caer por el lado derecho en unos tejaditos que hay, con mucho cuidado de no pegarnos el ostión y reventarnos las piernas. Cuando lleguemos abajo reventamos el bicho y vamos a encontrar el girasol dorado marchito. Y ahora vamos a seguir bajando y nos vamos a meter por ese huequecito que estáis viendo. Hay que bajar con mucho cuidado de viga en viga. Debajo del todo está plagadito de ratas, así que al loro, que de una en una bien. Pero si se te tiran cinco... Y aquí encontraremos el arma látigo que mola un huevo. Al salir a la izquierda encontraremos otro sitio de gracia. Salud a la izquierda. La izquierda no es el medio. Esos dos efectos dumpedos. la parte de abajo la verdad es que está llena de medusas y lo mejor es pasar de ellas pero queréis matarlas aquí estoy haciendo un poco el subnormal en la parte derecha del torreón que hemos bajado encontraremos una umbra piedra de forja bueno y vamos a por el boss de la zona que se llama bastardo leónido es súper sencillo súper sencillo pero lo que nos da mola que te cagas y 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 aquí tenéis el espadón de hoja injertada que está muy guapo subir la fuerza porque veo unas opciones de la hostia y ahora toca hacer un viajecito rápido al sitio de gracia el elevador del castillo al principio de este porque tenemos que volver a hablar con el papi para decirle que hemos terminado con el boss y y y y y y y Y aquí ya hablar con este hombre Terminar con todos los diálogos Y se supone que se va con su amada hija A ser felices Y nosotros también nos vamos a ir A ser felices con este jueguecito Porque seguimos con la guía Estaros atentos a estas horas Chao pecadores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!